Pone el caminón de un sitio mío, un carrete, un hambre paso Consulto nada, aquí soy guayna, y me sentí, un hambre paso Y me voy en trambón, donde caiga la carreta, me voy en trambón, donde caiga la carreta Y así llegar a la meta, de mi pequeña labora Acá van, yo vamos pa'l monte, acá van, yo vamos pa'l monte Acá van, yo vamos pa'l monte, que acá van, yo vamos pa'l monte Acá van, yo vamos pa'l monte, acá van, yo vamos pa'l monte Acá van, yo vamos pa'l monte, acá van, yo vamos pa'l monte Y yo trabajo sin reposo, pa' me ponerme a casa Y yo trabajo sin reposo, pa' me ponerme a casa Y así llegar a la meta, acá van, yo vamos pa'l monte, acá van, yo vamos pa'l monte Y así llegar a la meta, yo vamos pa'l monte Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!